Música Hola amigos, quiero invitarles a hacer una cruzada a como recibe el 35mm Es especial a la sala donde se está exhibiendo el 35mm Que pongan el lugar que diga, en esta sala se exhiben el 35mm Esto es para conservar este formato que están disfrutando desde allá Y al final a este desafío, cuando los anillos se entregan Que tanto aban en esta pasión por el cielo Por eso, que los finales le hagan esto Música 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 Música